Estos cadáveres disecados no son momias de museo ni piezas arqueológicas. Estos cuerpos tan reales son los protagonistas de una exposición de anatomía en la Universidad de Xantou, al sur de China. Poner al alcance del público conocimientos básicos de medicina es uno de los objetivos de la exhibición, según explicó un estudiante de sexto curso. El objetivo es educar a los estudiantes de medicina y dar oportunidad a personas de fuera de estos estudios para aprender sobre el cuerpo humano y la salud. Los cadáveres están conservados mediante plastinación, una técnica inventada en 1977 por el médico alemán Gunther von Hagens. Pulmones cortados en tiras transversales o cuerpos únicamente con huesos y vasos sanguíneos sorprenden a los visitantes. La muestra recuerda a la famosa exposición Bodis, cuyos cuerpos precisamente procedían de China. Se sospecha que algunos podrían ser de personas ejecutadas, lo que provocó la protesta de algunas ONGs.